Mira, mientras uno se ríe en mí lo están pasando muy mal Mira, mientras uno repite en mí lo están echando a faltar Mira, mientras uno se ríe en mí lo están pasando muy mal Mira, mientras uno repite en mí lo están echando a faltar El papeo que tú pones diariamente, ya sabemos puede salvar a mucha gente Dependemos del dinero y la avaricia, ellos de nuestros judíos juegos y comedias Mirá, mientras uno se ríe, mil están pasando muy mal Mirá, mientras uno repite, mil están echando a faltar El papeo que tú pones diariamente, ya sabemos puede salvar a mucha gente Dependemos del dinero y la avaricia, ellos de nuestros judíos juegos y comedias Las alumnos les visitan Y la muerte cerca está La cizaña afilada de tanto cortar El placer de un buen manquete A ti no hay quien te lo quite Y el dinero mal gastado por los dueños del poder Los que no quieran nuestra ayuda No, 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 lo que quieren con sus vidas Que les deseemos su juzura y su forma de pensar Que dejemos el cordial que los dejemos en paz Colonicemos toda mierda y la amamos nuestro hogar Y la bauticemos como tal Mira Mientras uno se ríe, mil lo están pasando muy mal Mira Mientras uno repite, mil lo están echando a faltar El papeo que tú comercialmente Ya también lo puedes salvar a mucha gente Dependemos del dinero y la avaricia Ellos de nuestros judíos, juegos y comedia Dependemos del dinero y la avaricia Ellos de nuestros judíos, juegos y comedia Mira